Siempre cargo con tarjetas de presentación y cada vez que algún hombre llega a tirarle la onda, a pedirle su celular, a lo que sea, en lugar de pasarle el Instagram, ay sí, agrégame, Sandy, Fayad, FA, lo que hace es, claro, ten lo que se te ofrezca, y le entrega su tarjeta de presentación. Entonces el güey tiene que hacer el esfuerzo de guardar esa tarjeta, cuidarla, llegar a su casa, sacarla, agregar el número y mandar tu mensaje. Como el hombre tiene tanto tiempo. Y mis compas, ¿ustedes no se cuestionarían a cuántos hombres le ha entregado dicha tarjeta de presentación? ¿Qué tal mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, recordemos que la mujer es hipergámica y sexualmente selectiva. Ya que es la que corre el riesgo de embarazo. La mujer siempre va a querer corroborar que el hombre es quien dice ser. Así es que antes de salir en una cita, la mujer te va a investigar en todas tus redes sociales, buscando corroborar dicha información. Es por eso que cuando una mujer realiza un story time diciendo que no sabía que el hombre era casado y que de haber tenido dicha información nunca se hubiera involucrado sexualmente con él es una completa falacia. Es una forma de no tomar responsabilidad de sus acciones. Es decir, no sentir culpa y vergüenza por haberse involucrado sentimentalmente o sexualmente con un hombre casado. Así es que antes de comenzar mis compas, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. Pues ahora sí que mi nivel de loca, tóxica, psicópata llegó a otro nivel, pero gracias a eso, gracias a eso, amigos. No me vieron la cara de pendeja. Ahí les va el story time. Pues resulta, amigos, que yo estoy en una famosísima aplicación de cita. Sí, y no me importa. Y cualquiera lo hace. Y está bien. Así que, chicas, si tú estás en una, no pasa nada. Bueno, pues resulta que yo estoy ahí dando, dando, dándole duro al dedo y hago match con este vato que está a dos kilómetros de mí. Yo digo, güey, mamalón, vive cerquita de mí. Así cualquier cosa. Pues que si una de él, que si sí, bla, 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 no vive al otro lado de la pinche ciudad donde yo estoy. Sala que empezamos a platicar, jijiji, jajaja. El vato me dice que vive en Querétaro. No, que es de Querétaro, pero viene y va por trabajo. Yo, estúpida, ilusa, por solamente ver el físico en fotos, digo, güey, guapísimo el cabrón. O sea, tú trabaja, mi amor, tú trabaja para que me mantengas. Güey, pues empezamos a platicar y yo le empecé a sacar información. Yo, o sea, ahí te va, chica. El tip, agárralo rapidito. Yo le empiezo a preguntar, oye, ¿y tienes otro nombre? No. Oye, ¿y cuál es tu otro apellido? Me empieza a decir su sub, ¿no? Pone Juan Martínez González. Y yo, ok. Todo así se me quedaba grabado porque me marcaba por teléfono, güey. Me marcaba. Le saco también el cumpleaños. Esta mujer tenía este deseo genuino hacia este hombre. Y recordemos, todo se me quedaba grabado. Todo me lo aprendía. Porque era un hombre al que se sentía genuinamente atraída. No es su cumpleaños. No que el 25 de julio. De junio. Todo eso es la información que tú necesitas para sacar el curb de una persona aquí en México. Todavía se acuerda de la fecha de su cumpleaños. Güey, lo buscaba. No salía nada, güey. Lo investigué LinkedIn, Facebook, en sus amigos en común, en Instagram. Yo decía, es que algo no me suma y no me cuadra. Mis compas, imaginen que un hombre hiciera un video, un story time, igualito al de esta mujer. Pero donde él dijera, ¿sabes qué? Iba a salir con una mujer en Tinder. Y lo que hice fue estoquearla, estoquearla en todas sus redes sociales. Claramente, esto va a ser tomado como, ya sabemos qué palabra. Pero si lo hace una mujer, es totalmente correcto y totalmente válido. Porque la mujer sí tiene libertad de expresión, mientras que por otro lado el hombre no. Estos dobles estándares. Salgo con mis amigas y me dice, güey, jalo recrear el video que hiciste con tus amigas. Salen sus amigos, sale literalmente haciendo una dog face y moriéndose en la lengua. ¿Le hago de qué? Y él le hace. O sea, yo decía, yo decía, güey, a huevo es. Pero bueno, ahí te va la segunda táctica tóxica. Güey, pues en Google Images tú puedes arrastrar una foto en tu computadora. Solo funciona tu computadora. Puedes arrastrar una foto en el buscador de imágenes y aparecen las fotos que son parecidas a esas imágenes. Entonces, güey, yo estaba busque y busque y busque en sus fotos. Solamente el cabrón tenía tres historias y una foto en su perfil. Estúpida yo. Güey, pues que... ¿Se dan cuenta cómo la mujer se toma todo este tiempo para estoquear, para buscar y corroborar que el hombre es quien dice ser, mis compas? Por eso cuando una mujer se involucra sentimentalmente y sexualmente con un hombre casado o con un hombre que tiene un compromiso, la mujer sabe, la mujer está consciente de que ese hombre tiene una pareja o tiene una esposa. Pero recordemos que la mujer es competitiva, es muy competitiva, aunque no lo quieran aceptar. Las mujeres compiten con otras mujeres para poder acceder a los hombres de mayor valor social, es decir, a los hombres exitosos. Y es una completa realidad que las mujeres están dispuestas a compartir a los hombres de alto valor. Y ellas mismas lo dicen, mis compas. Prefiero compartir a un hombre de alto valor y que me sea infiel que estar con un hombre que vive en el sótano de la casa de su madre y que se la pasa jugando videojuegos todo el día. Así de sencillo, mis compas. Lo vengo encontrando y el día de la beta, amiga, me deja plantada, me deja plantada y le mando el perfil. No me ha contestado, esto es en tiempo real, pero estoy tipo... Mis compas, ¿y qué diría una mujer que sale con un hombre simp? ¿Sabes qué? No vas a poder ir a la cita porque tienes trabajo, pues automáticamente te voy a descartar. Porque con el hombre simp las mujeres van a imponer las reglas, pero con el alfa claramente van a romper todo. Y aquí tenemos a un hombre que la dejó plantada y aún así esta mujer se tomó el tiempo de mandarle esta información a este hombre que la dejó plantada. En lugar de descartarlo por haberla dejado plantada. Claramente tenemos a una mujer rompiendo sus propias reglas. ¿Qué broces tan bárbaras? Pero aquí estoy, porque a mí también me encanta el chisme y se los voy a terminar. Si tú no entiendes el contexto de este video, subí un TikTok antier platicando cómo mis traumas de tóxica loca psicópata me salvaron de que no me vieran la cara de pendeja en las redes sociales. Y tú también. Y lo presume, mis compas. ¿Quién quiere saber cómo te invito a que visites mi perfil y lo veas? Bueno, sigamos. Pues resulta que yo doy con el Instagram del güey real. O sea, doy con él y adivinen qué hermanas. Era un güey de Brasil, guapísimo, pero de la comunidad. O sea, yo ni aunque fuera real, miren. Oyeron mis compas de la comunidad, un hombre de alto valor o ya sea un clásico Chad o un Christian Grey, pero era un hombre que claramente ella sabía que estaba muy fuera de su liga y que claramente pues no la iba a tomar en serio. Y la mujer lo sabe, mis compas, la mujer lo sabe. Solo que muchas veces se dejan guiar por este. Por la atención y validación gratuita que le brindan los hombres Sims para elevar e inflar su ego. Continuemos. Meterme en sus gems es una posibilidad porque miren, me va a hacer así. Cuando encuentro el perfil de este güey, obviamente, chica, me sentí súper decepcionada y súper estúpida. Dije que güey, o sea, el vato tenía una foto, el güey fake tenía una foto. Entonces, el vato, fake, no me contestaba los mensajes y me había, me había de que alargado el día de la date. Que no, primero desayuno, no, luego comida, no, luego cena. Apagó el celular. Cuando yo encuentro la información ese mismo día, le mando el perfil del chavo y le digo, ja, 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 tipo, explícame todo. Obviamente no me iba a explicar nada güey, el vato desapareció de la faz de la tierra. Entonces, como que ayer, el vato prendió su celular, porque aparte su pedo está súper enfermo, o sea, comprarte un chip solamente para eso, para hablar con rucas, de que tirarles el pedo y a la mera van a dejarlas plantadas, a mí se me hace, uy no amiga, y uy no güey, es que la impotencia, la impotencia. Lo peor de todo es que el vato tenía mi teléfono. La indignación. De acuerdo, o sea, obviamente ya lo bloqueé, pero él sigue teniendo información mía que yo le compartí. O sea, yo platicaba con él como si fuera un amigo. Y pues yo le platicaba de mi día a día. Y el vato, neta, me inventaba unas historias que yo digo, de que güey, como tienes la... ¿Cómo te cabe tanta imaginación en tu cabeza, chica? Y pues nada güey, la moraleja de toda esta experiencia es que ojo de loca no se equivoca y una tiene que usar sus recursos disponibles para poder estar segura. Porque tristemente como mujer, güey, nunca, neta, sabes qué te puede pasar. Y todo este business de la trata de blancas o de que te pueden llegar a hacer algo por conocer a una persona por el internet. O sea, puede pasar, güey. Aunque tú digas, ay, esas cosas a mí nunca me pasan. Güey, mejor estar segura, mejor platicarle a tus amigas. O sea, porque yo al principio no quería decir nada, dije, no, se me va a salar. Pero la neta, oigan, o sea, por algo pasan las cosas y pues nada, investiguen. Vuelvan a ser tóxicas, vuelvan a ser locas, porque las puede llegar a salvar. Y nada, espero que os haya gustado el fin del chisme. Si quieren más historias, pues cuéntenme, tengo un chingo. Mis compas, y esto es algo bastante común. Y pongamos un ejemplo, mis compas. Imaginemos que un hombre se hace pasar por un abogado exitoso. Y logra salir con esta mujer ridículamente atractiva y logra conseguir esta noche de pasión. Mis compas, de ahí nunca va a pasar, porque lo peor que le puedes hacer a una mujer es mentirle sobre quién eres. Porque ella, dentro de su imaginación, piensa que se está acostando con un exitoso abogado. Cuando puede ser que este hombre realmente trabaje en un McDonald's. Obviamente va a resentir a este hombre. Es por eso que ustedes se tienen que enfocar en su proyecto de vida. Y no andar buscando todas estas frases para ligar, porque lo único que están haciendo es perder su tiempo. Eso no funciona. Mejor enfóquense en su proyecto de vida. Persigan la excelencia. Y no mujeres. Las mujeres llegan solas, mis compas. Y las mujeres van a competir por ustedes. Recuerden que la mujer quiere al hombre que puede tener a todas, pero las elige a ellas por encima de todas las demás. A la mujer le gusta, le gusta competir por los hombres de alto valor. Ok, ok. Güey, yo... Todos los jueves salgo con una amiga. Y güey, adivina de qué me di cuenta. Esta vieja, o sea, mi amiga, es editora de libros, por si se les ofrece. Pero bueno, el punto es que ella siempre carga con tarjetas de presentación. Estas son mías, pero siempre cargo con tarjetas de presentación. Y cada vez que algún hombre llega a tirarle la onda, a pedirle su celular, a lo que sea, en lugar de pasarle el Instagram, ay sí, agrégame, Sandy Fallad FA, lo que hace es, claro, ten lo que se te ofrezca. Y le entrega su tarjeta de presentación. Mis compas, esto es ridículo. Bueno, recordemos que un hombre de alto valor, la mujer siempre quiere ser invitada al mundo del hombre. Siempre busca ser invitada. Si se trata de un hombre de alto valor, que es un hombre sumamente ocupado, y esta mujer le entrega su tarjeta, obviamente este hombre va a desechar esa tarjeta. A menos que sea un hombre simp, que claramente va a llegar a su casa, va a apuntar su número y le va a escribir luego, luego. Eso es lo que va a suceder con un hombre simp. Pero un hombre de alto valor, pues claramente la mujer lo tiene que buscar a él, porque este hombre tiene una fuerte cantidad de mujeres, mucho más jóvenes, atractivas, bellas, con mejores físicos, femeninas, que generan actos de servicio. Y claramente todas estas mujeres están compitiendo por este hombre, y este hombre no se tiene que esforzar para poder conseguir mujeres. Y hacer que un hombre se esfuerce para poder salir con ella, pues claramente lo único que va a hacer es atraer a hombres simps. Y sobre todo cuando ya se trata de una mujer que ya se encuentra en sus 28 años de edad, y ya está a punto, ya está terminando su pico del valor social, ya está en el límite. El güey tiene que hacer el esfuerzo de guardar esa tarjeta, cuidarla, llegar a su casa, sacarla, agregar el número y mandarte un mensaje. Así que ahí empiezas a hacer una... ¿Cómo se dice? Como desplazamiento, selección natural del esfuerzo. Estás seleccionando a los hombres incorrectos. Los únicos que van a tomarse el tiempo de hacer todo eso son los hombres simps. Un hombre de alto valor no se va a tomar el tiempo para hacer todo eso, y sobre todo cuando las mujeres están compitiendo por este hombre. Esto es un consejo ridículo. El esfuerzo, literalmente, güey, el esfuerzo de la tarjeta. Además, güey, os estás pasando tu contacto para que se pongan en contacto conmigo. Si quieres de manera profesional, pues de manera profesional. Ya sabes a qué me dedico. Pero si te interesa, pues ahí está mi número personal también. Entonces, es como una manera súper classy. Tiene demasiada clase y elegancia el... Claro, ten. A ver, wait, disclaimer. O sea, yo tengo 25 años. 24 años, perdón. Y mi amiga esta tiene 28 o 29. ¿Cuántos años tienes? No me acuerdo. Estamos grandes. O sea, si tienes 18 y tu forma de ligarse en un antro, seguramente va a estar extraño que pases tu tarjeta de presentación. Pero si estás en un restaurante, un juevesitos o un sábado, comiendo en algún restaurante, y si te acercan, güey, nada mejor que... O sea, se va a sacar de pedo. Va a decir... ¿Por? ¿Por qué no me quiere agregar a Instagram? Y entonces, su primer approach contigo no va a ser reaccionarte a un story o likearte a un story o mandarte un fueguito. Va a ser... La agrego a mi celular y le marco. O le mando un WhatsApp. ¿Me entienden? Si tienen un negocio, haganlo. O sea, aparte se ve súper cute. Si no tienen un negocio, pues güey. Háganse una tarjeta de presentación y digan... Sandy fallada abogada. Y ya, aunque no ofrezcas ningún servicio. Pésimo consejo, mis compas. Con esto, lo único que va a hacer es atraer a hombres sims. Pero está bien porque ya tiene 29 años de edad. Entonces, creo que va por el camino correcto. Güey, te lo digo porque te amo. Tu vato sí le sabe a Instagram. Y sí le sabe a TikTok. Y sí le sabe a Twitter. Y sí le sabe a todas las redes. Salvo que me digas que andas con un hombre de más de 50 años. Entonces, tal vez no. Sigue siendo tal vez. No tiene ciencia. Si tu novio quedante que hacía algo crush, no me importa. No te da follow. No te likeean. No te comenta. No te sube. Con la excusa de que no le sabe. Déjame decirte que sí le sabe, güey. Sabe lo que está haciendo. Te doy un segundo para que lo proceses. Mis compas, aquí hay algo bien curioso. Y aquí podemos hablar un poco de la parte de preselección. Si un hombre sube fotografías con mujeres atractivas, obviamente va a incrementar su valor dentro del mercado sexual. Imaginemos que sale con esta mujer y esta mujer es un 8, 9 o 10. Un 9 o un 10. Y usted sube muchas fotografías con distintas mujeres que son un 8, 9 o un 10. Y su Instagram está repleto de fotos con otras mujeres. Automáticamente la mujer, lo que le está subcomunicando a la mujer, es que otras mujeres mucho más atractivas que ella, ya seleccionaron a este hombre. Ya salieron con este hombre y que es un hombre que tiene muchas opciones y muchas mujeres compitiendo por este hombre. Para el hombre es algo benéfico salir, postear fotografías con muchas mujeres, sobre todo si son mujeres muy atractivas. Para la mujer es todo lo contrario. Una mujer que sube fotografías con su novio automáticamente va a perder seguidores, va a perder likes, va a perder absolutamente todo. Por eso es que la mujer muchas veces puede estar en una relación y no sube fotografías con su pareja, porque sabe que automáticamente va a dejar de recibir esta atención que recibía cuando tenía fotografías donde solamente aparecía ella, probablemente sexualizando su cuerpo o mostrando fotografías provocativas. O simplemente pues realizando sus actividades diarias automáticamente, automáticamente el hombre va a descartar. Es por eso que al hombre le beneficia subir fotografías con mujeres atractivas, mientras que a la mujer le perjudica subir fotografías con otros hombres. Continuemos. ¿Lista? Y si genuinamente no le sabe, le enseñas. Güey, no sabes cantidad de veces. Güey, en recientemente buscados aparecían cinco viejas siempre. ¿Y les digo cuál era la excusa? No sé cómo llegaron ahí. Esa vergüenza decir tremendas mamadas. No es vergüenza, güey. No tiene nada de malo buscar a mujeres en Instagram. Pero de eso a decir, no sé cómo llegaron ahí y no sé quiénes son. Y güey, todas las fotos likeadas. No sé quién es. Pues eso es un hombre simp. Un hombre de alto valor. No tiene tiempo para andar gastando tiempo estoqueando a una mujer. No tiene tiempo para andar escribiéndole mensajes, respondiendo historias. Porque claramente estas son cosas que solamente hacen los hombres simps que buscan atención y validación femenina. Nunca la había visto. No sé por qué le doy follow. Se le dio follow solito. Ni me fijo en lo que likeo. Solo likeo lo primero que me aparece. Y nunca te likeé a ti. Güey. ¿Ya sabes o te digo? Sí le sabe. Exígelo, enséñale y si no, adiós. Vamos a aprender a batear a un chavo. Para que se enojen, güey. Para que se enojen. No te creas. Es una habilidad. Y es una habilidad que le conviene a las dos partes. Güey, hace unas semanas tuve, porque quise, que bateara a alguien. Vamos a decir lo más bonito. Es decirle que ya no lo quería ver. Güey, se lo dije una, dos, tres, cuatro, unas cinco veces. Y hasta la quinta entendió. No te creas, igual era la tercera. Pero me costó. Y yo le decía a una amiga, güey, es que no entiendo. Él no entiende. ¿Qué pedo, güey? O sea, ya se lo dije bonito. Se lo dije por mensaje. Se lo dije en persona. Y luego no entendió. Y se lo dije feo. Se lo dije feo también. Y con todo y lo feo. El güey no entendía. Y yo. Sin exponer más detalles, porque no me... Mis compas. En el momento en el que una mujer les dice, ¿sabes qué? Ya no quiero absolutamente nada. Ustedes dicen, está bien. Estoy totalmente de acuerdo. Y se pasan a retirar. No van a buscar una razón. No van a buscar absolutamente nada. Recuerden que la mujer nunca es suya. Solamente es su turno. Se descarta y se sigue adelante. Y ustedes enfocados en su proyecto de vida. Eso es lo que se hace. No me interesa quemar a nadie. Me dice mi amiga, güey. Se lo dijiste bonito, feo por mensaje en persona. Pero te falta decírselo claro. Y yo. Para mí era tipo, güey. Pues decírselo feo es ser demasiado clara. Y me dijo, no, güey. Literalmente, todo lo contrario. Ser clara es... Es encontrar las palabras correctas. Y usarlas sin miedo, güey. ¿Por qué miedo? Te lo juro que nos da miedo. Nos da miedo decir, no me interesas. No es mutuo. Y ya no quiero volver a hablar. Siempre usamos disfraces, güey. Feliz Halloween. No se trata de disfrazar. Sin disfraces es más fácil. Para él y para mí. Porque yo solo se lo tengo que decir una vez. Y él solo tiene que recibir ese golpe bajo. En el ego. Una sola vez. Y ya. Adiós. Normalmente me preguntan. Es que ¿cómo lo hago sin verme grosera? Es que no te ves grosera, güey. En la claridad hay mucha elegancia. Mucha educación. Mucha asertividad. Al contrario. Qué grosera si no le dices. Ni cuentos largos. Ni razones falsas. Ni aplazar. La regla de tres. Ni cuentos largos. Ni razones falsas. Ni aplazar. Sencillo. Conciso. Verdadero. Y en el momento correcto. En el momento que lo sientas. Ni siquiera tiene que ser en persona. Dejemos de lado la regla de persona. No es cierto. ¿De qué sirve hacerla en persona? Si en persona nada más le vas a dar largas. No tiene que ver conversación ni siquiera. Un monólogo es suficiente. O sea, un mensaje que seguramente no te va a contestar. O sí. Pero bueno, no te mates la cabeza. Y hazlo ahorita. Hazlo ya. Me mandas mensaje. Me dices que te contesta. Porque a mí no me contestaron. De hecho. Cuando armé este mensaje junto con una amiga. Que fue la que me ayudó. Obviamente sí pensé. Y güey. Qué roña. Toda formal. Demasiado correcta. Palabras extrañas. Innecesarias güey. Innecesarias. O sea. Y espacio necesarias. Así que usa las palabras que quieras. Mientras transmitan el mensaje claro. Aunque des roña. ¿Se dan cuenta mis compas? No le respondió. Y automáticamente ya le generó cierta intriga a esta mujer. Mis compas. Eso es lo que se hace. Se descarta. Y se continúa adelante. Es por eso que su proyecto de vida es su prioridad. Ustedes deben de perseguir la excelencia. Y no mujeres. Bueno mis compas. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Comentar. Y darle like. Saludos cordiales.